que lo mató la policía cuando yo vi que estaban matando todos amigos míos hasta la cárcel porque estaba en la calle mataron ya el último y ese que usted es ese es el señor que quitó la vida ese sargento no era conocido suyo era de maquiteria pero ese fue uno también que participó en la muerte de mi papá cuando para quemar después lo mataron yo tenía eso desde chiquito no tenía conocimiento porque nosotros los carajitos veamos todo y uno vive siempre copiando de su papá a ver lo que su papá hace eso mismo va a ser el hijo entonces usted no le quitó la vida tanto por por lo que tenía por una venganza porque fue un abuso está bien que lo matara pero no lo quemara eso fue lo que me dolió que le voy a quitar la vida a ti también yo quería quemarlo también saludo mi gente bienvenidos una vez más aquí aquí ya tv como siempre dándole la gracia a dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día esperemos que estén todo bien donde quiera que se encuentren muchas bendiciones para el que está suscrito al canal y el que no está suscrito también que se suscriba active la campanita de notificaciones para que así mi canal creca y yo poder seguir dándole los contenidos bueno me siento ya que estamos hoy aquí estamos con un personaje que no tiene una historia victoria picante fue lo que la aplicó en su época aplicar en la calle y también en la cárcel él hoy nos va a contar esa historia mi gente esperemos que me le den mucho la ya este vídeo y comenten allá abajo así que ya ustedes saben vamos allá como esto como se siente mí no tenga un poco mejor un poco mejor porque estoy quitado de la calle cuál es su nombre el nombre nuevo el lobo de dónde viene el lobo de qué sector de la cárcel ese nombre de la cárcel sí señor y de qué sector el de qué barrio ustedes aquí mismo estaba de los farallones de los farallones ok el lobo y cómo usted se siente ahora en este momento me siento bien en este momento porque me siento contento porque me están entrevistando un tipo de persona para que sepa los sufrimientos que yo tuve en la cárcel ok bueno lobo yo creo que nos cuente esa historia suya desde su comienzo porque usted cayó la cárcel por algo que cometió algo y ya ya yo sé que usted la ha corrido en la calle fuertemente nivel de delincuencia y luego dígame cuénteme cómo usted se crió su niñez cómo fue bueno la niña mía fue en la delincuencia que mi papá era delincuente su papá era delincuente sí señor el papá mío le decían huesito es de maqueteria la gente lo mataron y después que lo mataron lo quemaron ok mi mamá no tenía nosotros en los brazos y se alojó a un parque y pasó un hombre en un agua bueno y una bola del campo que era ella y prácticamente después que ya yo tuve un hombrecito pero mi mamá no dejó huérfano porque se le grabó la muerte de mi papá y no duró ni un mes viva entonces que no creo a nosotros fue los vecinos me entiende entonces después que ya yo crecí un poco me sentía atareado porque no tenía como administrar los delitos de mantenerme entonces tuve que coger la delincuencia obligatoriamente y en la delincuencia mate un señor que queda queda tenía el lobo cuando empezó la calle a su inicio en 16 años 16 años te inició la vida de la delincuencia a los 16 a los 16 ok ok y su primer delito que usted cometió cuando usted salió a la calle a nivel de delincuencia cuál fue su primer delincuencia bueno el primero fue mi atraco porque eso era lo que me gustaba por los cuatro que era rápido entonces con ese dinero me ajusté con un tipo de persona que era vicioso y cogí la droga y ese atraco hableme un poco del primer atraco que usted hizo como usted lo hizo el primer atraco lo hice con arma de fuego sí señor y cuando usted consiguió esa arma de fuego esa arma de fuego yo la conseguí porque hubo un amigo de los guandules que me la apretó y yo me liquide con ella sí señor entonces a liquidarme después que tuve el arma de fuego lo que me puso fue a sacarle dinero atracando pero cuando vi que me andaba buscando la policía hasta el fin que me agarraron a mí me echaron 30 y la corte me dejó a 12 pero lobo y usted nada más llegó a hacer un solo atraco no yo hice varios de eso de esos atracos que usted hizo como le iban en su atraco su primer atraco cuéntame usted ese atraco que usted hizo su primer atraco cómo le salió su primer atraco que salió bien me salió bien sí señor no tuvo que herir a nadie no no hería a nadie sino nada más lo encañonaba y le ponía el alma en el coca que hace bien de esos otros atraco que nosotros tanto que yo hice me fue mal porque me agarró la policía el primer atraco ya que me contó cómo fue y el segundo atraco que usted lo hizo el segundo el segundo lo hice bien sí porque me fue bien ahí el primero no le fue bien no el primero no porque no le fue bien en qué sentido no me fue bien porque me sentía atrapado no podía salir a la calle porque la policía me andaba buscando para romperme entonces yo salía de noche cuando ya la policía yo sabía que no estaba en la calle yo salía porque nunca logró la policía agarrarlo por ese por ese atrás no por ese no porque se llama fluyendo con los demás atraco entonces la parte de atracarse siempre porque no atacaba me iba a disfrutar con la carajita y después que iba a disfrutar con la carajita que me había sin ninguno entonces salía de nuevo salía de nuevo sí señor entonces cuando me vi así aunque la gente la policía llamando llamando por todos los apartamentos me tiran a fotos y me conocieron hasta que me agarraron y después que me agarraron me llevaron a la cárcel sí pero te oculta es uno cuando uno uno cuando atrás usted me dijo antes de caer el preso como cuánto atrás que usted hizo antes de caer el preso no yo hice como como 20 atrás como 20 atrás y hablando de esa experiencia en eso atrás porque yo sé que que usted hizo 20 atrás porque en eso 20 atrás que usted tuvo alguna mala experiencia con otra persona que fue atracada en cañonado yo imagino que a usted le sacaron alma de fuego también o lo le pegaron tiro lo que sea sí señor me dieron uno en ese pie a mí me partieron ese pie y después que me partieron ese pie yo sufrí mucho ya me estaba arrepintiendo de no querer hacerlo hasta que cuando me agarraron en la calle porque yo me arrepentí de no ver lo he hecho pero ya estaba con el caso ya estaba preso ya no podía pensarlo porque ya lo hubiera hecho después que yo salí de la cárcel fue que yo me acuerdo por parte eso atracó a donde mayormente donde usted hacía eso atracó donde cometí de su atracuta lo comete aquí en el barrio no señor nunca me calenten en mi barrio yo estaba en villafaro aquí en alma rosa en varios sitios de que no fueron cerca de desde el sitio mío me entiende yo lo hacía en villafaro en alma rosa después me lleva papilla consuelo en los guandules porque yo era yo era un fuego prendido yo no yo pensaba que yo era lo máximo me entiende claro cuando le eché mano al año pero yo creía que yo era un presidente pero cuando me llegó la mala pero en esos barrios de esos barrios que usted iba a atracar cuénteme esa experiencia eso va a poner vamos a suponer los guandules con barrio calentón y hay mucho hay muchos tigres que la tienen y la tenían en su época hable no hable no de eso como usted entraba a esos barrios barrios ajeno a atracar donde hay tulpenes no porque yo tenía una bandita que le sean los monitas como le decían los monitas porque estaban los retrataron a todos y toalla en la paredes que divide los guandules iguales ajá ahí estábamos todos nosotros retratados con la pitola sí señor y hablen de esa bandita ustedes no tuvieron enfrentamiento ustedes con la policía y con más y con más delincuentes de otros de otro barrio no tuvimos varios no toditos no mucho pero tuvimos enfrentamiento con la policía por eso fue que maté porque el que yo maté era sargento sargento que le decían o siri no hay cueva de la 25 de maquiteria si yo era duro duro ahí era duro y eso eso es su enfrentamiento o sea parte de la policía y con los otros delincuentes de otro barrio a esos barrios te iban a atracar como los guandules como le mencionó ahorita villafar o eso no porque cuando sea que hay andaba el lobo hasta los tiguerones que eran tiguerones tenían que poner dice para su lado tiene cuánto era la banda del lobo en ese tiempo la banda de nuevo eran de 6 de 6 y los hilos y los seis andaban al mago con pintora con su diseño y como 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 usted formó esa banda hablan un poco de eso como tenis esa banda bueno yo inicié esa banda con un amigo que yo tenía que el amigo que yo tenía hermano hermana de la mujer que yo vivía y de ahí él me dio la luz de los otros amigos y no hicimos topana y sale a nuestra casa y ahí tú tienes usted tenía sus pintoras y lo demás tenían pintora cuando usted lo conoció rena mantenía y entonces como lo como usted logró armar los otros los otros compañeros porque se la quitaban a lo que lo atracaban o nosotros se la quitaban y armaban su nombre a nivel de delincuencia en los barrios pero en todos los barrios en los barrios usted iba lo conocían como el lobo se la daban así el lobo el no sé porque yo me tiraba los puntos que tenía que darme yo se la quitaba si no me la daban a usted ajo los pelos de punto también yo era duro y duro duro la cosa que usted la mano no se dedicaba a tracar usted era joropero y yo era de sustancia prohibida y es algo claro claro ahora no había que ya que bajó los pies ahora yo iba a ganar agua chupita en ese mismo barrio que está en la banda mía ellos me daban a la luz yo y visión a la que estaba porque yo era de aquí o sea que la banda suya no eran de aquí no no ninguno y de dónde era de guachupita de guachupita si ellos me daban luz yo iba y lo atacaba yo y todo tuvo ninguno se encontraron ustedes en un sentamiento con eso con esos dueños de de punto no podía si nos enfrentan mucho pero como quiera nosotros era no de machado duro grande si era no duro duro y en ese tiempo que tengo lo que a besos punto en ese tiempo hay en guachupita cuadra lo que más sonaba lo que la prenda porque hay muchos muchos tigres que sonaba como van troi un número de tigres que tenían sus sonidos porque los amigos míos cuando me daban la luz que dejaban los que vendía no dejaban solo y por la mañana entregaba el dinero esto yo aprovechaba esa hora porque nada más de enfrentarme con uno y entonces la banda de allá se quedaba no llegaban nada más me enseñaron sí señor síganos fluyendo contando de esos delitos que usted como tiempo en eso barrio entonces con esos delitos que yo cometía me buscaba mucho pero no lo despediciaba porque me iba con esas menores para esa discoteca joder no porque había gente de la banda mía que eran de allá me daban la luz y yo sabía que ahora me tiraba ok sí señor y aparte de guachupita que otro barrio al mar rosa también villafaro a los puntos y después me estaba en brisa del este con un señor que ya tiene mucho que lo mataron que le echan el pato el pato también porque yo era mundial todos sus tiguerones duros me buscaban porque yo era más más fuerte que ellos porque yo no barajaba para atrás con la gente podía haber sido me lo que fuera yo no atacaba si tenía pues si no tenía dinero tampoco no lo atacaba y usted y en ese tiempo usted si nada más se dedicó a eso usted nunca dijo de nuevo un trabajito un trabajo normal voy a volver a poner limpiar zapatos a vender lo que sea pero que sea legal y esa cosa usted nunca pensó en eso lo fui yo era buscar el dinero fácil así se buscamos lo fácil porque me quiere en la calle sin padre ni madre y usted no tuvo en esa época toda la oportunidad de estudiar ni nada no porque lo mío fue la delincuencia nada más y automáticamente su papá era era delincuente como llamaba su padre el huesito de maquiteria se sacaba la gente de la casa pudiera hacer la casa de ellos él no sacaba y la alquilaba por eso fue que lo mataron y después que lo mataron lo quemaron o sea que sacaba los dueños de la casa porque los papeles y se lo quitaba porque yo salí fue a él pero después me aconsejé y vi que eso no lo que me podía llegar era la muerte y solté eso en banda pero no vine a pensar porque estaba en la cárcel ok ok entonces de todos esos delitos que usted cometió cuénteme en cuál de esos delitos a ponerse a golpeando puntos atracando cuál fue la peor experiencia que usted vivió ahí la experiencia que yo viví fue una mala experiencia por ello también un tiro macheteado lo agarraron a poner usted se tiraba un punto lo agarraba ni nada vez no nunca lo agarraron en un punto no 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 en el punto no porque yo voy a bien ahora y tenía comunicación con parte de tiguerones de esos barrios y me llamaban y todo yo viva el lobo si sería parte de eso barrio usted mencionó como guachupita los guándules villafaro y alma rosa que otro barrio te iba a cometerle sobre ese tipo de delitos viva a veces me tiraba aquí en los mameyes pero había poca cosa no me gustaba eso barrio chicle porque había poca cosa si no me tiraba esos sitios de los puntos porque ahí se hace cuatro diarios y yo sé que si me tiraba me iba a mandar algo cómodo sí señor y consiguió mucho dinero en esa en ese mundo conseguir pero no me valió de nada no me valió de nada conseguirlo porque lo que me trajo fue mucho problema hasta ese machetazo en la cara me lo dieron entrando a la calle de la familia de muertos tuvieron que trasladarme para el 15 de azua porque porque fue en la victoria pero entonces ahí no puede entrar porque había gente enemigo mío allá me trasladaron una pregunta el lobo de todos los delitos que usted cometió en la calle cuál de ellos fue que lo llevó a la cárcel de militares a la cárcel usted hizo varias cárcel no yo nada más hice una sola por qué pero cuál delito de eso que usted hizo como atraco los pelos atraco de persona la muerte cuál de ustedes de eso porque lo llevó a la cárcel o el que me llevó fue cuando yo atraqué el tipo aquí no mameyes de la compraventa que me lleve todo el oro aunque atraco es un atraco una compraventa si hay mismo mechar humano que llamó el dueño a la policía de la policía de un mesero no adentro en ese tiempo perdón fue directamente para la victoria que lo mandaron sí señor ok y esa llegada suya la victoria por primera vez o sea qué edad tenía el lobo cuando es no ya era una persona ruta ya yo estaba en los 20 ya yo tenía 20 años hablan de esa llegada ya usted me dijo que usted llegando entrando allá la victoria le dieron un machetazo ahí la familia de la cara de su macheta ok y ese ese esa persona que usted le quitó la vida que era el sargento eso fue llegando allá a la victoria sí señor y de ahí para allá bueno cuando yo llegué a la victoria lo único que pensé como yo era un tigre en la calle en la calle todo es un tigre aquí adentro en la cárcel entonces me pusieron de representante pero usted llegando nuevo uno radio no 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 porque no porque habían controles ya de los guandules que estaban presos ya gente de aquí estaban presos ya como que en ese tiempo quien controlaba ya la victoria bueno el que controlaba era aquilito aquilito sí señor ok y cual de mano había más nadie ahí a mi control porque era que eran unos cuantos después de aquilito se lo entregó a alberto alberto sí señor alberto ya peculiar ok ok vamos a seguir vamos a difundir de su llegada fuente cuando te llegó ya usted me dijo que era un machetazo a su llegada llega la familia del muerto y ahí para allá cuénteme de ahí para allá qué pasó ya de ahí para allá yo en la vida mía la hice que me pusieron de representante a limpiar la celda cuando llegaba la hora de cerrar yo me ponía en la puerta con una lata de salsa para que me echaran los 10 pesos ahí y el que no me pagaba lo mandaba a rañar no porque yo tenía gente allá de la fuerza mía que me conocían y eran los panas usted lo puede ser de representante de que llegó de una vez no yo primero me entraron a la celda y el amigo mío me dio a posada en un callejón que tenía y ahí cuando le contaron hay control quién era yo me puso de representante sí después de cuál fue su pareja como representante ya no tuvo ningún ningún conflicto ya no porque allá cuando ya es un representante la querella van de perdón hay control entonces el control y es que me jala y me como me dice como que tengo que hacerlo y yo lo hacía así quedaba bien si usted fue representante de celda desde que llegó hasta su salida porque yo era duro le digo hasta con el machete y hablo de eso ya no tuve varios problemas ya porque le querían quitar el control a los panas mío que era lo que controlaban allá pero para su cual era lo para su no para mí o fue cuando estaba en y cri cri y hay no la con el quemado de gima pro blog entonces estaban allá y eran los que me contaban a mí ok entonces hablé de los problemas ya los enfrentamientos con los cuchillos y los machetes porque en ese tiempo se ha hablado que ahora sí pero en ese tiempo nosotros usábamos los cuchillos ante los patios porque la policía no controlaba lo que controlaba no era nosotros pero nosotros y después después se le quitan el control allí se lo quitó el muerte como es candelie le quitó el control se tiró con su gente hasta que nos sacan a todo esto hasta con había un arma de fuego allá la tener control y se la quitaron lo mandaron no nos trasladan a todos y su pero los problemas con los machetes ya nunca lo aparta parte de esa corta que usted le dieron allá con un centro que se fue su bienvenida allá sí señor que otro otro enfrentamiento tuve a los enfrentamientos que tenía fue cuando nos trasladan aunque es que nos enfrentamos con la rafa de santiago me estaba pasando esto y el que le dio ese machetazo que pasó con él no hay lo tiene que dejar ahí hay que tener que no aceptarme porque yo fui preso nuevo a llegar preso nuevo no vas a que hay que estar ya me trasladan a mí y usted nunca tuvo enfrentamiento con esa persona con otra lado de una vez no se enfrentase con él no porque salió él salió antes de después que me trasladaron que me tiran para 15 de de azoa ahí lo le llegó su libertad y qué tiempo te duro vaya en la victoria yo duré 12 años 12 años y esos dos años te lo usted lo logró como por representante de la cárcel pero no aquí en la victoria nada más aquí en la victoria cuando volvió y me trasladan de 15 de azoa aquí era que estaban la gente mía porque ellos me pidieron para que me trasladara y cómo le como le fue en esos 12 años me fue bien porque estaba con la gente mía si no había enfrentamiento entre entre ustedes no no podía haber porque eran por control por el control por el control porque al menos enfrentamiento porque si había enfrentamiento era con nosotros por era con todito que vive el enfrentamiento porque ya si usted pelea con uno todito le va a matar y lo nosotros ganó mucho en ese en ese tiempo y auto mejor que el control era ellos ellos eran control no después de aquelito fue en el control de aquelito pero ya cuando usted llegó aquelito no duró mucho y en ese tiempo de porque ella con ese control no había otra persona que quería ese control no me cada vez exactamente lo mercaderos pero nosotros no sacamos nosotros sacamos los mercaderos como ustedes lo sacaron a cuchillo a cuchillo enfrentamientos y enfrentamientos con cuchillos lo sacamos porque había mucho que no tengo la de los mercaderos hableme de sobre eso por nombre los mercaderos porque ellos que los mercaderos es un grupo en ese tiempo cuál era lo que querían quitar el control a angel o sea los nombres los nombres como a poner como louis quita tenis y esa será uno de ser louis quita tenis y el quemado de jima que estaba metido en el control de los mercaderos y otro que desean batroy ese también con una de las chupitas pero está metido con los mercaderos ok porque tenía comunes y obligatoriamente porque de iguales había un poco había más la fuerza estaba más con nosotros nosotros ganando lo duro ya lo cual ella y nunca nunca recibieron una con otra corta ya después de que me contaron allá peleando también con los mercaderos de ella esa medida mire la y esa también tengo todos peleando se oye y aparte de la parte de y el justo no llegó a ver otro control no porque ya me estaba llegando la entrada la libertad usted hizo 12 años en la victoria y en el 15 de el trabajo del 15 de asma hableme de soltar el trabajo fue por ese macho y paso que le dieron me recibieron porque había gente de había pila de entes iba en yo porque yo yo soy capitaleño después mi papá pero pues mi mamá soy si va en yo y la llegada suya ya el 15 había mucha gente se va en allá me recibían bien llegó bien tiene el control en ese tiempo en ese tiempo estaban la gente del mercado también porque no trasladan allá y después de allá como no podía estar todavía un amigo mío y hablan con los mercaderos y me entraron y no me pasó nada porque nunca 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 en qué tiempo está ahí en el 15 más o menos en el 15 dice yo seis años seis años a la mesa experiencia en el 15 porque el 15 cuando se habla del 15 de asma del 15 es duro pero hay mucha gente que son buenos no como la cárcel que yo ha estado que la cárcel que yo ha estado si usted no era un tigre de bujía a usted no se acaban claro cuál era lo fuerte y aparte los mercaderos en el 15 o lo mismo que le mente los mercaderos no había otra persona no porque nos sacaron de aquí de la calle que yo estaba y para allá porque en que hiciera los mercaderos que controlaban allá y usted no era de los mercaderos como usted pero había gente de allá de guachupita si había pila pila que estaban ligados con el control que era duro también y por ahí me di en la entrada y no me pasó nada usted llegó a correr usted llegó a correr en la calle con bantroy otra persona usted la correa con bantroy sí sí claro a qué nivel más o menos a un nivel el mismo trabajo que yo tenía de mi atraco sí señor con bantroy sí qué tiempo te duró con bantroy en la calle más o menos dure no en la calle no en la calle no fue en la cárcel sí porque cuando se salió en la calle salió y después me arrepentí ahí y senten van a nada más dure como dos meses en la que se retiró ya de la calle yo tengo como como 15 años y cuántos años a usted hizo la cárcel 12 12 eso fue programa en él en la victoria no fue la cárcel por no 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 yo tuve seis años en el 15 y desde el 15 volvió y me pasaron para la victoria me pidieron la gente mía que estaban aquí ahí se dice y se lo dice ahí para allá para hablar y que fue que lo llevó a un viaje al tercer de la calle que sólo lo que le pasó porque la asencia está demasiado adelantada después llegaron la cámara que ya no se podía ni robar ni atracar al frente de una cámara porque llamaba y yo pensaba por mí que me iban a matar y solté son bandas ok aportar bien eso un auto te tomó una buena decisión para que no me matara porque los trabajos que pasen no lo que se volvió a pasar ahí en la calle y auto menos que fue atrás cada dos pero nunca llegó a romper no no eso no fue el negocio no yo me metió era militarmente yo llegaba a un negocio y sacaba el dueño con la pistola en la mano y los otros amigos tiraba todo el mundo para el suelo boca abajo llegó llegó usted a atracar mucho mucho negocio y qué pasaba si usted no le mandaban esa sustancia si no me la mandaba yo cogía y se la quitaba a terror a terror y nunca usted se enfrentó con dueño de punto por eso no porque no se podía enfrentar porque aunque yo me tiraba me conocía a pila y me decía y de andársela y en mi barrio yo nunca cometí ningún tipo de de esa violencia sino en esos barrios que no eran de cerca de los del mío si yo nunca me salió de la ciudad a poner para un campo no 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 lo suyo fue aquí nada más guachupita me dijo villafaros guandules guandules y alma rosa esos cuatro barrios porque eran los puntos cadenales que había dinero agua leito nunca fue atrás no porque ahí había pila de gente mía también que no podía hacerlo no respetaba no nos respetaba no lo tiene de allá conmigo lo que hacía era que me mandaban refuerzo para acá cuando yo fuera a salir salí con el refuerzo usted llamaba se manda me a fulano y a fulano no me de alma de fuego al mandarme de alma que sea potente por ahí el sonido suyo el sonido suyo fue usted lo cogía aquí en el barrio o lo que en otro en otro barrio no lo cogía que aquí lo cogí pero el sonido ande quiera después que yo mate ese tipo hasta la misma policía le daba a donde fue a donde fue usted le hizo la vida esa persona tengo a ley no 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 yo la quité aquí en la 25 de maria 25 que le hice en un sitio y no va a jugar a la 25 era sargento mayor y porque fue que pasó yo por quitarle el alma y el dinero usted y él no llegó a tirar usted me llegó a tirar para dejar un barrio pero el mío fue más rápido porque fue en la cabeza en ese tiempo que andaba solo andaba con la banda cuando andaba cuando no dio eso no andaba con un refuerzo que pedir andaban los tres y usted cayó solo preso no lo demás cayeron preso también no porque mucho de eso hay muertos que lo mató la policía cuando yo vi que estaban matando todos a todos amigos míos hasta la cárcel porque estaba en la calle se mataron ya el último y ese que usted es ese es el señor que te quitó la vida ese sargento sargento era no era conocido suyo era de maqueteria pero ese fue uno también que participó en la muerte de mi papá cuando va quemando para que lo mataron yo tenía eso grande chiquito no tenía conocimiento porque nosotros los carajitos veamos todo y uno vive siempre copiando de su papá a ver lo que su papá hace eso mismo va a ser el hijo ok entonces usted no lo no le quitó la vida tanto por lo que tenía por una venganza porque fue un abuso también que lo matara pero no lo quemara eso fue lo que me dolió que le voy a quitar la vida a ti también yo quería quemarlo también pero no me dio tiempo quemarlo guau ese fue que te llevó a escoger la cárcel sí señor guau oye cómo fue oigan cómo fue esa vuelta así que bueno ya vamos a despedirle esta entrevista porque yo sé que usted tiene mucho que contar pero ya vamos a dejarlo hasta aquí sí yo quiero que usted me le deje un mensaje a la juventud de ahora que que andan de saber rápido un consejo un buen consejo que ellos copien lo que era el tigueraje de antes y ahora también como está la policía ahora de crin atrás de los menores mayormente porque son los que andan rápido qué consejo usted me la dejaría bueno el consejo que yo le dé que le digo a todos los menores que son amigos míos y en mi sector donde yo estoy viviendo que la delincuencia no deja nada la delincuencia lo que deja de muerte y problemas los cuartos de malo habido se los lleve el río y gracias le doy a dios que estoy vivo tengo 70 años porque yo soy de yo nací en el 53 y gracias le doy a dios que estoy vivo con toda la palomería que yo hice porque para mí yo pensaba que era era un sazón batalla y después que ya fui entrando a esta edad me fui retirando retirando hasta que hoy estoy dedicado en la basura como buzo para sobrevivir y cuando me di cuenta que la basura estaba dando su cuarto para yo sobrevivir pensé que yo hice que yo estaba haciendo tanto dinero que explote y bote y mira como estoy viviendo en un parque porque no me pasó por la mente aunque sea un ranchito preparar para cuando llegar a este tipo de situación pero le estoy pidiendo a dios que nadie sabe si algún día puede hacer que me dé un rancho donde no pueda molestar a nadie que sea mí bueno mi gente hay escucharon a los menores escucharon al lobo una leyenda viva de la calle que la aplicó bien en la calle y también en la cárcel así que yo espero mi gente que me le den mucho like a este vídeo como se lo dije anteriormente y no se le olviden comentar allá abajo así que muchas bendiciones para todos se me cuidan y con dios como siempre y 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